Me desperté aquí tirado en el medio de la calle El pantalón destrozado y el tabaco está mojado ¿Qué es lo que me habrá ocurrido para quedarme dormido? ¿Será que me he emborrachado y en la lluvia me he perdido? Hace frío y es tan tarde y unos tipos a mi lado Que hablan con olor a vino de glorias de años pasados En mi cabeza un zumbido, en mi estómago crujido Los bares están cerrados y yo necesito un trago Estoy queriendo volver a mi casa otra vez Pero el camino de vuelta perdí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!